Muy buenas Supervisors, aquí estamos un día más, un día menos, según se mire, según lo quieras ver Estamos aquí para hablar de una noticia resumida en tan solo un minuto Que bueno, me ha llamado la atención, Phil Spencer ha salido otra vez más a la palestra ¿Para qué? Pues para decirnos que su Xbox Series X y su Series S están vendiendo como churros ¿Vale? Phil Spencer asegura que están vendiendo increíblemente Y no es por culpa del COVID de que no tienen suficientes consolas Es por culpa de la alta demanda, ¿vale? O sea, ellos tienen stock como siempre han tenido Pero hay tanta demanda que no pueden satisfacerla Phil Spencer ha dicho, cuando piensas en conseguir un Xbox o una nueva Playstation Ahora mismo en el mercado son realmente difíciles de conseguir Y no es porque la oferta sea pequeña, de hecho los suministros son tan grandes como siempre Es la demanda la que está superando la oferta Esto es lo que ha dicho Phil Spencer, hasta habla de Playstation ahí con dos huevos Así que, muy bien por Phil Spencer, os salí a la palestra Y no importa decir el nombre de tu competencia, Playstation, no pasa nada Ya está, esta es la noticia resumida en tan solo un minuto Dale al like que me ayuda bastante Suscríbete, que me ayuda más